Está ya aquí con nosotros el Ministro de Infraestructura de la Provincia de Córdoba, Hugo Testa. ¿Cómo le va, Ministro? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, ¿cómo está? ¿Cómo les va a ustedes? Bueno, tengo un montón de cosas para preguntarle, pero no sé por dónde empezar. ¿La evaluación que han hecho ustedes está cercana a los mil millones o supera los mil millones? No, hay una evaluación más precisa que se ha hecho en la zona de Sierras Chicas, que es donde se ha podido trabajar con más intensidad y donde fue el primer evento de estas características que ronda los 550 millones de pesos. ¿Pero ahí qué hablan? ¿Solo de infraestructura vial y todas esas cosas? ¿No casas? Hablamos de reparación de acueductos, infraestructura vial, reparación de calles, reparación de vados y puentes, reparación de algunas viviendas, muchas viviendas dañadas y la reconstrucción de cerca de 250 viviendas nuevas. Eso compone este fondo, este monto, de alrededor de 550 millones de pesos. Y además, todo lo otro que el gobierno ya ha venido haciendo, como es la reposición del equipamiento, del mobiliario, de las cosas esenciales, que el agua se ha llevado a una casa y que le ha permitido a muchas familias ir volviendo paulatinamente a normalizar su situación de vida. Es decir que este monto es de infraestructura. Y a eso hay que sumarle ahora la zona sur. Y ahora hay que sumarle, en realidad son cinco regiones, cinco regiones, dividido el gobernador. Tenemos la zona del este, que comprende la zona de Balnearia, por poner una ciudad que ha sido la más damnificada en esa zona, una zona del sureste, alrededor de Idiazábal y Ordóñez. Tenemos en la zona de Punilla también algunas dificultades que hemos tenido. Y se va extendiendo porque el agua ha pasado por Balnearia y sigue corriendo, ha pasado por Idiazábal, Ordóñez, León y sigue corriendo, ha llegado a Valdicera y seguramente tendremos una evaluación mucho más precisa en los próximos días. A una vez que baje el agua. A una vez que baje el agua, naturalmente, y tenemos que ver con qué nos encontramos. A pesar de que todavía el agua no ha bajado, nos hemos puesto a trabajar, nos hemos reunido con los consorcios camineros, hemos establecido que son los que nos cuidan y nos tienen mantenidos los caminos de tierra, los caminos vecinales de toda la provincia, con los consorcios canaleros, para que vayamos ya trabajando en una evaluación previa, tomando las medidas preparatorias para que inmediatamente baje el agua, como hicimos en Sierra Chica, ya todos los equipos estén trabajando y recuperando rápidamente la infraestructura dañada. Ministro, ¿la reconstrucción contempla también la relocalización de algunas viviendas tibereñas que no van a poder ser reconstruidas ahí? Seguramente será así, aquellas viviendas que los especialistas del Ministerio de Agua y de Ambiente nos aconsejen que hay que reubicarlas, serán relocalizadas. En esto estamos trabajando en acuerdo con los intendentes, de cada una de las localidades afectadas, trabajando estrechamente a los efectos de que, bueno, una vez que pasó este evento único, extraordinario, la reconstrucción nos deje una reconstrucción para siempre y además acordada y consensuada con la gente. Hay muchas veces que cuando pasan este tipo de catástrofes, la gente después nos manda mensajes o dice que la presencia del Estado es muy fuerte al principio, muy constante, se le ofrecen muchas soluciones a la gente, pero después de que pasa este periodo más de emergencia, muchas de las autoridades abandonan el seguimiento de esa reconstrucción. ¿Qué puede decirle usted a los vecinos como para garantizar que el Estado provincial va a mantenerse en el tiempo hasta que esto se solucione por completo? La principal responsabilidad del Estado en un evento de estas características, como dije recién, único y extraordinario, es básicamente sobre la infraestructura pública. Esa es la responsabilidad directa del Estado. Es la reconstrucción que iniciamos y que el Estado no abandona, porque las calles se arreglan, las rutas se reponen, los puentes y los vados se rehabilitan o se reconstruyen. La otra responsabilidad que el Estado ha asumido por una cuestión de solidaridad, realmente así lo ha definido el Gobernador con mucha precisión, es darle a las familias que han sufrido las consecuencias de este evento extraordinario la posibilidad de tener sus muebles de nuevo, de tener su cocina, su heladera, ayudarla en la reconstrucción de su casa. Pero estos eventos realmente el Estado, la responsabilidad primaria, la responsabilidad primera y única es la de la conservación de la infraestructura pública. Lo otro, una decisión del Estado, por una cuestión solidaria de responsabilidad, de ir a ayudar a aquellas familias. Y esa presencia del Estado a través de las distintas visitas que ha hecho el Gobernador con cada uno de los intendentes de las distintas localidades afectadas, se ha venido dando, prácticamente le diría que en la mayoría de los casos se han atendido desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde el Ministerio de Gestión Pública, con Defensa Civil, con el Ejército, la Gendarmería y la Aeronáutica, entregando y llevando lo que la gente ha perdido, se ha cumplido, no sé si en su totalidad, pero en forma muy importante. De las zonas afectadas, sobre todo de la parte vial, hay rutas nacionales donde la responsabilidad, no sé de quién va a ser, obviamente la responsabilidad primaria es del Estado Nacional, pero ¿cómo se va a trabajar en esos casos? Porque hay urgencias y hasta que el Estado Nacional... Está claramente vio como usted lo manifiesta. Las rutas nacionales son responsables del Estado Nacional. En tanto y en cuanto el Estado Nacional asume en forma inmediata la reconstrucción, nosotros no intervenimos más que en el apoyo que ellos necesitan y lo damos y lo estamos dando para que haya una reconstrucción rápida, para que nuestra provincia no se vea afectada por una demora en la reconstrucción de un puente, en la reparación de una ruta, en la habilitación de la misma. Y las rutas provinciales son responsables del Estado Provincial, como lo hemos asumido. Ya sea a través de la Dirección Provincial de Vialidad, si es su administradora o de Camino de las Sierras, en el caso que forme parte de la reconstrucción del mismo. Mi pregunta es lo siguiente, porque si el Estado Nacional se demora, la ruta hay que repararla. Y será un desvío de dinero de la provincia para tapar ese agujero hasta que la Nación, no sé si lo devuelva o no lo devuelve, o sea a cargo, porque la ruta hay que arreglarla. No, en este caso la ruta nacional más dañada es la Ruta del Norte, con dos puentes colapsados, y Vialidad Nacional está trabajando, está trabajando para reconstruirlos, aún a pesar, insisto, de que ha venido un primer evento, ha provocado daños, se estaba trabajando, vino nuevamente otro evento, prácticamente se llevó todo lo que estábamos haciendo, y hubo que arrancar. Se está tratando de hacer lo más rápido posible. Nosotros, en el caso de Sierra Chica, hemos habilitado ya muchos lados. Ayer habilitamos el vado Forguiri, ahí entre Mendiodas y Unquillo, habilitamos la ruta E53, colocando alcantarillas nuevas. Bueno, todos los días se trabaja en eso, lo más rápido que podemos. También es cierto que reconstruir obras en una situación como tuvimos hasta hace 48 horas, bajo la lluvia, es muy difícil. Recién ahora el tiempo nos está dando un respiro, y nos permite de alguna manera tener continuidad en el trabajo, y bueno, después de varios días de trabajo, seguramente se verán los resultados. Ministro, en el Gobierno Nacional se viene aparentemente a acercar una colaboración económica con los 540 millones de pesos que han sido solicitados, pero como comentábamos recién acá en el show, esa plata hay que devolverla. Es un préstamo. Es un préstamo, no es un subsidio, es un préstamo. ¿Ese dinero lo va a devolver la provincia o lo tiene que devolver la gente? No, no. Es un préstamo que el Estado Nacional le hace al Estado Provincial de una determinada cantidad de dinero, que suponemos serán los primeros 540 millones para Sierra Chica, para el área de Sierra Chica, no para la totalidad de la provincia, y que el Estado Provincial devolverá de aquí a 3 años, como establece el convenio que está en discusión, pero no lo va a devolver la gente. Lo asume el Estado Provincial como una manera también de financiar la reposición de la infraestructura pública provincial. Ministro, el tema de Azaba, que calculo que va a ser el más dramático de todo, que es un pueblo completo, ¿cómo se va a resolver eso? Yo escuché por ahí el rumor de que se iba a relocalizar el pueblo completo, que se iba a hacer un pueblo nuevo. Mire, nosotros ya hemos tenido una experiencia, si ustedes hacen memoria, hace unos 10 años, en el sur de la provincia, con un pueblo pequeño, de nuestra provincia, bien al sur, que es Pincén, que también quedó totalmente bajo las aguas. Y en su momento también el propio gobernador le ofreció a las autoridades locales, a los vecinos, relocalizar el pueblo en un lugar cercano, en un lugar más alto. La gente se resiste a irse de donde tiene sus propias raíces, donde tiene su identidad, donde tiene su historia. Es un tema que seguramente habrá que debatirlo localmente. No se puede a los empujones sacar un pueblo de un lugar donde la gente tiene establecidas sus raíces más profundas. Entonces me parece que es una discusión que habrá que dar a posterior. De todas maneras, las experiencias demuestran que la gente se quiere quedar en su lugar. En todo caso, trataremos, en conjunto con los distintos especialistas en la materia, en virtud de este evento, desconocido inclusive por la magnitud del mismo, tomar algunas medidas como para que a futuro se atenúen estas circunstancias. De todas maneras, usted sabe que hasta los más calificados meteorólogos, o el propio servicio meteorológico, no alcanzó a magnificar o a poder tener los datos para cuantificarlos. No se advirtió. Y se venía haciendo un seguimiento muy profundo. Fíjese, el lunes o el martes creo que fue que vino este evento más fuerte, que recurrió nuevamente el evento en Balnearia, se presumía que iba a ser al norte. Tal y así que los propios intendentes, el Estado Provincial, Defensa Civil, el Ejército, Gendarmería, tomaron medidas, armaron una cadena de información y comunicación y la lluvia no cayó en el norte, volvió a caer en Balnearia y volvió a ir para el lado de Ida Sabal. Pero Ministro, más allá de eso, digo, los causas de los ríos, digamos, hace muchos años ya que se sabe por dónde pasaban y ya hubo otras inundaciones, quizás no como esta, pero crecidas como estas, hubo, comentábamos el otro día, hace 50 años, hace 100 años, se dan cada cierta cantidad de años este tipo de inundaciones. ¿Por qué se permite construir tan cerca de los ríos? Por más que hoy o en los últimos 20 años esos ríos sean pequeños arroyos, ¿por qué se permitió construir en esos ríos? Las delimitaciones. Mire, hay dos datos que son básicos. Cuando usted dimensiona un puente, como por ejemplo, ¿con qué caudal lo hace? Lo hace con un caudal establecido por una norma, una normativa mundial, internacional, que es en Estados Unidos, como por ejemplo, dos veces el caudal medio estimado. El medio, no el máximo, el medio. Porque si lo tendría que hacer con el máximo, ¿cómo explicaría que en un arroyito que durante miles de días, después de muchos años, tiene un pelito de agua, usted hace una estructura que parece el puente de una ciudad de 100.000 habitantes? No hay explicación para darle. Entonces, uno tiene normas de diseño y caudales de diseño para las estructuras y para la determinación del perfil de agua sobre la costa, lo que se llama línea de ribera, y eso es lo que se establece como zona de no ocupación. Si viene una lluvia centenaria, como se llama, que ocurre cada 100 años, provoca estas dificultades. Y lo provoca también porque la norma que establece donde se radica no depende de la provincia o de las estructuras, depende de cada municipio. Y en algunos hay más control y en otros hay menos control. En algunos hay más perseverancia en el mantenimiento de la norma y en otros hay menos perseverancia. Pero esto es una situación que no es puntual solamente para sierras chicas. Esto ocurre en términos... En el mundo hay inundaciones. En Alemania, en Estados Unidos, los países más desarrollados del mundo, los que más tecnología tienen, los que más cuidados ambientales se supone que tienen, también ocurren. Acá la responsabilidad directa sobre estos casos específicos, es del municipio, no de la provincia. Yo se lo planteo desde el punto de vista de una demanda. Si un vecino quiere demandar porque se construyó, le permitieron construir a 50 metros al río, es responsabilidad del municipio, no de la provincia. En principio es responsabilidad del propio propietario donde construye, y si cumple con las normativas, que impone la norma municipal y la norma provincial. Pero quien aprueba las radicaciones, las localizaciones, las ubicaciones, es el propio municipio. Ministro, volviendo al tema de la reconstrucción, en ese dinero, en ese monto que se va a destinar para que la gente recupere sus cosas, ¿están incluidos también los comerciantes? El gobierno provincial ha tomado distintas medidas. Por un lado, la reconstrucción de la infraestructura a través de este financiamiento. Por otro lado, la presencia del Ministerio de Desarrollo Social asistiendo a los damnificados, los más humildes, a los que más han necesitado un apoyo inmediato para recuperar la condición familiar de vida. Y en tercera instancia, a través del Ministerio de Industria y del Ministro Guillermo Acosta, la presencia del Estado Provincial también para los pequeños comerciantes, el almacenero, el verdulero, la PYME, que tuvo dificultades con algún apoyo de subsidio para los tramos establecidos por el Ministerio de Industria, o de apoyo crediticio sin tasa de interés para otra franja, o de un crédito superior en el caso que así lo determine la empresa o la PYME damnificada. Pero hay distintas franjas. Cada uno tiene un apoyo determinado. En función también de las posibilidades reales, no es lo mismo asistir a una pequeña verdulería que perdió su estoco o sus muebles. Hemos visto acá en Río Ceballos, por ejemplo, gente verdulera o almacenero que han perdido, no solamente la mercadería, sino que se les ha socavado prácticamente todo el inmueble. Bueno, en ese sentido el Ministerio de Industria tiene programas, el Ministro Acosta y su equipo han ido recorriendo las distintas zonas, distintas localidades, y todo aquel que no haya sido atendido o que no haya podido acceder, lo puede hacer a través de los programas vigentes del Ministerio de Industria. Hubo algunas críticas por una especie de convenio, de firma que tienen que hacer aquellas personas que reciben ayuda que les impiden accionar en contra del Estado. en una cláusula, y dice, bueno, si le damos la ayuda, pero usted no puede accionar contra el Estado. ¿Eso es real o es una crítica que ha estado dando? Se hace firmar un convenio de recepción del equipamiento, básicamente. Eso ocurre cuando el Estado provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, llega a una familia y le restituye una cocina, la heladera, la cama, la mesa de luz, la mesa, las cuatro sillas. ¿Por qué? Porque se entiende claramente que no hay una responsabilidad directa del Estado, en este caso, o una obligación del Estado de cumplir con esto. Esto es una cuestión, como yo lo explicaba anteriormente, de solidaridad. Si uno se arrima solidariamente a tratar de acompañar a esta familia en esta circunstancia, para que rápidamente pueda reorganizar su vida familiar, también, consecuentemente, se establece que no debe accionar contra el Estado. Fíjese, en Estados Unidos, un evento como el de Nueva Orleans. ¿Usted cree que el Estado subsidió o apoyó a alguno de los damnificados? Todos tienen seguro, absolutamente todos. El que no tiene seguro no cobra nada. Porque son eventos calificados absolutamente extraordinarios, no previsibles, como ha sido este evento. Esta mañana, un dirigente ruralista, haciendo una autocrítica, asumió que se puede tomar como parte de la culpa el exceso del sembrado de soja, que convierte absolutamente en impermeable a los terrenos y que, bueno, pasó. Mire, eso es cierto. No, no, no. No hay que... No descubrimos nada cuando nos damos cuenta. Usted cuando anda por las rutas de Córdoba, los que tenemos ya algunos años... Yo vivo en Altagracia, o viví en Altagracia. Usted de noche no veía desde la ruta 36 hasta la ruta 5 luces. Veía montes. Hoy ve las luces de una ruta y de la otra. Evidentemente ha habido este efecto. Agravado a que la particular forma de la labranza moderna ha dejado de hacer surcos, ha dejado de laborear la tierra de manera que permita la infiltración del agua. Y hoy el tipo de labranza, los productos utilizados y sobre todo el tema de la soja, plantea que se formen como alfombras en los campos. Entonces el agua escurre. El agua pasa más rápidamente, infiltra menos. Y nosotros, particularmente el Estado Provincial, también lo sufre con sus caminos rurales. Que a través de los consorcios camineros mantenemos los más de 56.000 kilómetros de red de tierra primaria, secundaria y terciaria que tiene la provincia. Porque ha cambiado fuertemente el modelo de escurrimiento. Eso es cierto. También es cierto que se está promoviendo una nueva ley para forestar una determinada cantidad de hectáreas en función de la superficie que cada uno tenga, que está en aprobación a la legislatura, que no se ha hecho aún, y que el gobernador viene fuertemente insistiendo en los últimos años para tenerla a disposición y para exigir la reforestación. También es cierto, y lo ha planteado el propio presidente de la Asociación de Consorcios Camineros, que es necesario que también es un ruralista y que aglutina a cientos de ruralistas que conforman la asociación, de que hay que trabajar en un plan de saneamiento a través de la conservación de suelo con el Ministerio de Agricultura y los propios agricultores. La zona del Arroyo Tegua, como por ejemplo en las proximidades del departamento entre Calamuchite y Río Cuarto, es una zona que se ha trabajado en conservación de suelo y ha resistido bastante bien los efectos de las grandes lluvias. Bueno, eso hay que extenderlo, lleva tiempo, lleva años y lleva mucha inversión. Porque si no, la plata que recauda el gobierno por la soja después la tiene que reinvertir en desastre, digamos, no cerraría el negocio. Es muy difícil parar la evolución de la economía en el sector agropecuario. El país necesita divisas. Pero se puede... Hay que buscar el equilibrio. Ahora, recién lo decíamos también, Ministro, que suena, digamos, desde acá un poco a injusticia. Córdoba produce el 28% del aporte a la recaudación nacional por el tema de la soja. El 28% lo aporta Córdoba. 35% de los lácteos de la recaudación nacional. Y digo, ¿y es necesario tanta parafernalia legislativa para obtener 540 millones de pesos? Sí, para una cuestión extraordinaria. Cuestión extraordinaria, tan trágica como la que ha vivido la provincia. Ah, bueno. ¿No debería ser una cosa automática, teniendo en cuenta todo lo que la provincia le aporta a la cerca de la Nación? Sí, en un país normal debiera ser así, indudablemente. Córdoba hace muchos años que viene circulando solita en cuanto a sus inversiones, tanto en infraestructura como en desarrollo social, o sosteniendo el programa Primer Paso, o el boleto educativo gratuito. Todos estos programas que son destinados básicamente a la sociedad cordobesa, lo viene soportando solo. No es de los últimos años. Hace muchos años que el Estado Nacional no está ayudando a Córdoba en función de lo que Córdoba le entrega al Estado, los ciudadanos cordobeses, los productores cordobeses, el Estado cordobés le entrega al Estado Nacional en concepto de la producción que Córdoba tiene, tanto industrial, agropecuaria, turística. Y en verdad no vuelve. Y estamos en ese sentido absolutamente solo hace muchos años construyendo autopistas, construyendo canales, construyendo viviendas, escuelas, todo aquello que está a la vista. Pero bueno, es una situación que ojalá en los próximos gobiernos cambie y la institucionalidad esté por encima de los caprichos. Ministro, los vecinos de Mendio Laza estaban haciendo un planteo esta mañana de que se estaba reconstruyendo la ruta en el mismo trazado, de la misma manera, cosa que ellos preveían, no creo que hayan sido técnicos, pero sí vecinos, que podía volver a ocurrir lo mismo, porque se construía de la misma manera y en el mismo lugar. Mire, es una obra que está haciendo Camino de las Sierras, que es la reconstrucción del camino intermunicipal entre Mendio Laza y Unquillo, no lo estamos haciendo con la Dirección Provincial de Vialidad, le decía recién que hay una parte concesionada y otra parte que mantiene el Estado. De todas maneras, ¿qué trabajos se están haciendo? Se está haciendo un trabajo de reposición y de habilitación de la calzada, esperando que el agua baje. Allí hay que hacer defensa, seguramente con gaviones, que es la estructura de piedra envuelta en tejido para soportar el río. Esto es apenas una primera etapa a los efectos de que la gente pueda transitar, que pueda quedar habilitado al tránsito, que es lo que nos demanda muchísima gente para evitar dar vuelta. Después, una vez que el agua baje y en el invierno, cuando seguramente no tendremos ninguna posibilidad de ningún tipo de estos eventos, se trabajará con más tiempo, en 6, 7 meses, y serán las obras definitivas. Y escucharemos a los intendentes, y escucharemos a la gente, y trataremos de tomar las mejores decisiones, porque en ese sentido lo que se busca es cuando uno repara una infraestructura que quede. Usted va a ver también algunos vados que ya hemos habilitado, como le decía recién, el vado Forrieri de hoy, que tampoco está totalmente prolijo, terminado. Estamos buscando la comunicación. La gente tiene que llevar a sus niños a la escuela, tiene que ir al supermercado, tiene que ir a trabajar. Cuando el agua baje, aún no ha bajado el agua de los arroyos de Sierra Chica. Cuando baje totalmente, trabajaremos con más tranquilidad. Y le daremos mejor terminación, y algunos vados habrá que hacerlo de nuevo, y esta ruta habrá que planificar bien su defensa. Recuerden que fue una ruta en el año 98, sobre una vía de aferria, que fue la primera obra en el gobierno de Mestre, que Camino de la Sierra, como concesionaria, habilitó entre Unquillo y Mendiolasa. Entonces, una obra no tiene cómo correrse. Sí hay que hacer las obras que la defiendan, la cuiden y que le den seguridad a la gente. Y en el caso de Córdoba Capital, que también, bueno, nosotros no hemos tenido grandes inundaciones como otras localidades, pero el otro día comentábamos acá el tema de la costanera, que es un camino vital para el funcionamiento del tránsito de esta ciudad, que cada vez tiene más autos y más autos. ¿No se podrían construir algunas paredes de contención, alguna forma de que en los vados, en donde la costanera pasa por debajo de los puentes, siempre se inunda, se rompe la ciclovía? Es como que cada tormenta, cada creciente que pasa por Córdoba es volver atrás. Mire, cuando usted ejecuta o ve esta necesidad de ejecutar una defensa, un número de hormigón, de piedra, lo que fuera. Lo primero que hay que tener es el cálculo hidrológico de los ingenieros hidráulicos, porque cuando usted estrangula un curso, aumenta la velocidad. Si aumenta la velocidad, puede provocar daño abajo. Es decir, hay toda una serie de cosas. Yo no estoy en condiciones de decirle en este momento si es posible hacerlo de medio metro, un metro, dos metros. Es un tema que es más hidrológico que de ingeniería vial. Pero seguramente estará en estudio, o lo habrán estudiado, porque la verdad, en ese sentido, usted tiene razón, si pudiera evitarse, se evitaría en la ciudad capital la congestión que tienen las avenidas cuando se cierra la costanera. Pero hay una decisión compleja, porque juegan muchos factores. Cuando usted, a un curso de agua, lo estrangula, lo achica, la cantidad de agua es la misma. Entonces quiere decir que por la misma sección tiene que pasar más rápido, porque tiene menos espacio. Entonces acelera la velocidad. Hay que ver qué pasa aguas abajo, qué daño provoca. Si hay una curva que puede modificar el borde del río. Es decir, hay una serie de cosas que hay que analizar. Hay una preocupación, Ministro, de índole deportiva, que ante la magnitud de la tragedia es un dato menor. Pero teniendo en cuenta la significancia económica que tiene para la provincia, me parece que recobre en esta época del año una importancia grande, que es el rally. Y tenemos la información que habría una preocupación por los vados que se han destruido en las sierras chicas. Hay algunos sectores donde pasa el rally y que no se sabe si se van a poder utilizar. Teniendo en cuenta que es el mes que viene, dentro de poquitos días, viene la competencia. Habrá un diagrama distinto. Los vados van a estar listos para que se pueda correr. En principio la expectativa es mantener el cronograma tal cual está fijado. Y pasado este ciclo de agua y de lluvia y de impedimento de trabajar, estamos con un equipo de trabajo revisando cada uno de los lugares donde se van a hacer los prime para ver qué infraestructura tenemos dañada y qué infraestructura podemos reparar y poner en condiciones para su uso. Creemos en primera instancia, creemos en esta primera instancia, que vamos a poder poner la infraestructura en condiciones para que el rally, que es casi un clásico cordobés, se pueda realizar en condiciones de normalidad. Si algún sector o algún tramo hay que modificarlo, lo plantearemos en los próximos días cuando realmente tengamos un panorama un poquito más claro. Pero la idea es mantener originalmente el cronograma. Usted la última vez que vino al programa vino para hablar con nosotros con respecto a la obra del tropezón, que es una de las obras más importantes que se ha propuesto la gestión de De La Sota. Y estas lluvias, aunque si bien es, como dice la vaca, lo del rally, esto también sería un dato menor en relación a lo grave que fueron las inundaciones. Pero, ¿esto ha retrasado también la evolución de esta obra? ¿Va a postergar la inauguración de esta obra tantas lluvias? No sé si la va a postergar, porque tenemos plazo como para intentar recuperar casi estos 20 y pico de días que venimos perdiendo producto de las lluvias, no solo las de febrero, las de enero también. Se está trabajando en tres turnos ahí de noche, ¿no? Se está trabajando en tres turnos, se está trabajando de noche en lo que es básicamente movimiento de suelo, porque lo que queremos es rápidamente facilitar el tránsito en esa zona. Bueno, nuestra idea sigue siendo que para fines de mayo, mediados de junio, esté habilitado, como lo dije la última vez que vine al programa, el viaducto de la Avenida Colón. En ese sentido no hemos cambiado ese cronograma, vamos a tratar de mantenerlo. Puede ocurrir que haya algunos días quizás de modificación, pero no queremos hacerlo hasta no tener la certeza y la seguridad de que aumentando la carga horaria, aumentando la cantidad de frentes de trabajo, podemos subsanar esta pérdida de tiempo que nos ha provocado la cantidad de días de lluvia que hemos tenido. Ministro, ¿cuándo piensan ustedes que, si acompaña el tiempo, en tiempo van a estar más o menos reconstruidos, sobre todo caminos, vías de comunicación, que es lo más delicado? Nosotros hablamos de horas completas y terminadas en el término de 6 a 8 meses. Le explicaba recién... Se varía todo el año. Claro, le explicaba recién que va a haber habilitaciones provisorias para que la gente resuelva la molestia que significa dar enormes vueltas o no poder estar comunicado a rollo o río de por medio con su vecino, con su escuela, con su hospital o con su centro comercial. Pero vamos a habilitar rápidamente, en forma provisoria y de emergencia, todo lo que sea circulaciones. Vamos a reparar las calles en conjunto con los intendentes, con quienes estamos trabajando muy bien, hay más de mil cuadras rotas en sierras chicas. Pero seguramente la totalidad de los trabajos nos llevará entre 6 y 8 meses. ¿Y las viviendas? ¿Las viviendas particulares? Las viviendas es una tarea que el Gobernador puntualmente nos ha encargado con mucha premura. La verdad que todos los días nos pregunta por cómo venimos con los proyectos, cómo venimos con la formulación de las identificaciones, básicamente, que lo hace Desarrollo Social, después nosotros somos quizás el brazo ejecutor de lo que Desarrollo Social interpreta, debemos ejecutar o arreglar. Pero la idea es, antes que termine el mes de marzo, ya estar avanzando con los procesos de ejecución. ¿Qué tipo de vivienda se le da a una persona que se la llevó la correntada? ¿Una similar de características similares o una para que salga del...? Son viviendas que el Estado tiene calificadas como viviendas sociales. Son viviendas que tienen la cantidad dormitoria en función del núcleo familiar y los niveles de determinación de una vivienda como entregue el Estado provincial, en estos casos calificada como vivienda social. ¿Y en el caso del que el terreno no sea...? Reboques bolseados, reboques finos, un techo con un cielo raso según sea la propuesta técnica de madera, con un techo de chapa prepintada, con piso de cemento alisado, o en su defecto, si el propietario tiene alguna manera de colaborar, le colocamos un piso con pintura, carpintería de chapa, bueno, una vivienda social bien terminada. ¿En el caso de que el terreno no pueda reutilizarse, ese terreno de relocalización? ¿Quién lo aporta? Le pediremos los terrenos a los municipios, que seguramente deben tener entre la totalidad de los municipios de sierras chicas, y trataremos de... Si nos está faltando infraestructura, de hacerlo con las cooperativas del lugar, con el apoyo nuestro, el apoyo del municipio, de manera que podamos asumir en conjunto la reconstrucción y la reparación para la familia de su vivienda. Bueno, Ministro, no sé si nos ha quedado algo... A ver, a ver si hay algún vecino que nos pregunte... Sí, que la mandaron tempranito, apenas Lagarto anunció que venía el Ministro. Una pregunta para el Ministro, dice, ¿va a convocar a geólogos e hidrogeólogos especialistas cuando planifiquen la reconstrucción? El Estado Provincial tiene en sus equipos áreas de geología, áreas de hidrología, distintos especialistas, que inclusive la mayoría son profesores universitarios. De toda manera estamos previendo en esta etapa firmar acuerdos con el Colegio de Ingenieros, con los colegios de arquitectos, para que participen en este evento, tanto a niveles de auditoría como a niveles de formulación de ideas, de proyectos, porque realmente entendemos que es una problemática que además de resolverla con las estructuras del Estado Provincial, tenemos que utilizar todos los recursos humanos expuestos tanto en nuestra propia estructura como en las organizaciones que forman parte de universidades, colegios profesionales, núcleo de especialistas, seguramente se van a hacer consultas. Ministro, para el caso de que una persona tenga algún dinero, puede acceder a algún dinero en forma privada y quiere una vivienda distinta a la vivienda que le propone en la reconstrucción del Gobierno Provincial, ¿cómo se hace esa combinación para que una persona tenga su dinero, el Gobierno que le va a dar el dinero? El Gobierno Provincial le va a entregar, como le decía recién, una vivienda terminada conforme a las normas y especificaciones de la Dirección Provincial de Vivienda, y en el caso que la quiera mejorar, naturalmente una vez que la reciba, la puede mejorar perfectamente. Pero el Gobierno no le va a dar el dinero, digamos, eso le preguntamos. No, no, no. Se le construye la casa. El Gobierno, en el caso de viviendas nuevas, se va a reconstruir la casa. Bueno, Ministro, muchas gracias. Muy gentil por la visita. Espero que le sea leve y que podamos... En mucho trabajo. Sí, y podemos salir rápido de esta situación, sobre todo, sigue siendo Ideasábal y esa zona la más preocupante por ahora, ¿no? Hoy es lo más preocupante y el control de excesos en el curso del Talamochita, para que toda esta localidad... Ahora llegaba a Belvilo. A Belvilo, ahora me doy. ...todas localidades que están al pie del recorrido del río Tercero, salgan de esta situación de riesgo. Entendemos que se ha trabajado muy bien en toda esa zona y que no va a haber grandes dificultades. Y una vez que eso cese, Ideasábal se está terminando un trabajo de una protección que se está haciendo en conjunto con el Ministerio de Agua, para que el agua no entre, no ingrese, y según informaciones que tenía esta mañana, ya había cesado el ingreso de agua y había empezado a evacuarse. Y con esa protección defenderla. Y bueno, una vez que baje el agua, como bajó en Balnearia, que ya bajó totalmente, se está normalizando con mucha rapidez, podamos volver a la normalidad. Agradecer en este caso la colaboración del trabajo del Ejército, de la Fuerza Aérea, de Gendarmería, valorar el trabajo de Defensa Civil, de los bomberos, el trabajo conjunto con los intendentes, esta manera armónica y conjunta de encarar estas tragedias climáticas que la verdad que nos han sorprendido a todos los cordobeses. Gracias, Ministro. Muy gentil. Adiós. Muy amable. Bueno, muy bien.